Una primera, yo que en un día como hoy creo que es obligado manifestar el recuerdo y el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo asesinadas por la banda terrorista ETA. Creo que es un día adecuado, no los olvidaremos. El dolor de sus familias es nuestro dolor. También dentro de la familia militar hubo personas asesinadas. Y el ejemplo de dignidad que han dado, que siguen dando, hace que nunca las olvidaremos y las tengamos siempre en nuestro corazón. Y a mí me gustaría también pedir perdón a aquellas familias de personas asesinadas o víctimas del terrorismo que en algún momento, sobre todo en los primeros tiempos, no se sintieron acompañados por las instituciones de la democracia ni por el resto de los ciudadanos demócratas de este país. Así que yo creo que hoy era un día obligado nuestro reconocimiento, el mío, mi agradecimiento, que creo que es el de todos los ciudadanos de bien de España. Gracias por ver el video.